vamos a hablar de los siete principios de la filosofía una el primer principio de la filosofía una es y que el y que es el mundo es como uno piensa que es así como tú lo ves así es el mundo voy a decir los siete después voy a explicar cada uno el dos cala no existen límites no existen límites en tu vida tú decides 3 maquia la energía fluye hacia dónde va tu atención no te lo voy a explicar 4 managua el momento del poder es ahora 5 aloja amar es estar feliz sin motivo yo por eso vivo en de la loja estoy completamente feliz en 6 maná todo el poder viene del interior de uno mismo y 7 o no lo efectivo está lo efectivo es la medida de lo verdadero si vamos a explicar estos principios y que el mundo es lo que piensas que es esto significa que tú pones tus lentes y tú vas a ver el mundo como tú quieras que sea como tú lo veas te has puesto a pensar que un acontecimiento puede ser una bendición para unos y para otros puede ser una maldición puede ser algo bueno para unos puede ser malo para esto para otros sí no sé me pongo a pensar aquí en méxico en esta temporada el presidente de méxico todos los días habla sí y lo que el presidente dice para unos es cuestión de fiesta pero para otros es un motivo de lo ven mal unos lo ven bien otros lo ven mal entonces yo no yo no no estoy juzgando en este video no estoy juzgando si es bueno o malo lo que diga el presidente nomás lo estoy poniendo el ejemplo para unos lo ven bueno otros lo ven mal igual va a pasar en tu vida tú creas tu propia experiencia de la realidad a través de tus creencias de lo que has metido en tu mente en hoponopono le llamamos memorias sí a través de tus creencias tú creas tu propia experiencia a través de tus creencias expectativas actitudes deseos miedos juicios sentimientos pensamientos y acciones tú creas tu mundo tú el mundo va a ser como tú creas que va a ser ese es el ik y es el primer principio no es como yo lo estoy pensando en el curso de milagros dice uno dicen el primer día dice lo que estoy viendo no significa nada esta cámara no significa nada esta computadora no significa nada si yo le doy la imagen le doy la interpretación a esta computadora si esta computadora que tengo enfrente lo viera una persona hace 200 años en el tiempo de la inquisición pensaría que esta computadora es algo del demonio bueno si lo así lo así lo concebían ellos no era algo maldito la computadora si lo vemos ahorita tú ves como que es una gran bendición pero quizás si una persona lo ve dentro de no sé 50 años va a decir mira este juguete tan arcaico no así lo van a decir ya va la evolución va a ser diferente no entonces tú le vas a que tú vas a crear lo que quieres que sea cala es el segundo principio reiki el principio de cada una no cala no existen límites no existen límites no existen límites los límites son los que tú has puesto en tu mente no existen límites reales entre tú y tu cuerpo entre tú y las personas no existen límites en realidad somos uno todos no hay un límite no hay límites entre tú y el mundo entre tú y dios la separación entre dios y tú es pura ilusión esa separación es lo que te han dicho que tú eres no te han dicho que el hombre si vemos la biblia dice el hombre fue creado a imagen y semejanza de dios quiere decir que somos una gotita en ese océano tan grande que es dios somos una gotita y no somos una separación no estamos separados nos han dicho que el cielo está lejos no el cielo está más cerca de lo que creemos porque el cielo está dentro de nosotros dios no está tan lejos dios está dentro de nosotros en cada célula de tu cuerpo dios actúa si no existen límites que se ocupa para entrar en esto del cala ya estoy hablando algo de taller ocupas relajarte ocupas mover tu energía ocupas perdonarte y perdonar al otro si perdonar al otro bueno es todo un taller del perdón hacer conexión con el mundo es el cala la verdadera ese principio sagrado de cala es de que no hay límites si los límites tú los pones los límites te los han hecho saber la sabiduría aclara y la sabiduría aclara tu mente y te mantiene consciente todas las partes del universo somos uno esa escala tres maquia maquia es la focalización cuando enfocas la energía fluye hacia donde va tu atención si la biblia lo dice que donde está tu donde está tu mente está tu corazón la biblia lo dice no sé qué versículo no me interesa nomás yo aprendo de la biblia aprendo de los indios cauna aprendo del budismo aprendo del hinduismo aprendo del ustedes son mis maestros estoy aprendiendo de ustedes entonces tu energía va hacia donde fluye tu atención donde pongas tu mente donde pongas tus ojos hacia ese lugar vas a mover tu energía los pensamientos y sentimientos los pensamientos que albergamos son una forma consciente forman un esquema un proyecto un designio un plano hacia donde va tus pensamientos hacia donde van tus sentimientos es a donde pusiste tu atención si te pones una meta y lograr algo hacia ahí van tus sentimientos y pensamientos va a fluir toda tu energía biológica tu energía cósmica y divina van a fluir hacia tu maquia esta forma a mí me motiva mucho el maquia porque primero el Kala dice que no estamos separados de Dios pero el maquia me lleva hacia donde hacia donde quiero mover mi energía divina hacia el maquia hacia donde pongo mi mente esto es magnífico y yo lo de por eso yo les hablo tanto de hacer nuestro proyecto 100 porque como manejamos bien la maquia cuando establecemos metas personales cuando hacemos el proyecto 100 me pongo metas me pongo objetivos sé hacia donde voy si agarro el mapa digo voy a ir a este puerto agarro el mapa y ya sé por donde voy a transitar y si me muevo tantito si el mar las corrientes de mar si el aire me mueve tantito de mi objetivo sé hacia donde debo corregir el rumbo porque voy hacia mi maquia voy hacia donde yo hacia donde está mi energía mi maquia me lleva a mi objetivo establecer metas personales establecer metas sociales porque no solamente es lo que soy yo pero primero soy yo primero es primero existo primero me sano yo y después empiezo a sanar al mundo empiezo a sanar la sociedad hay que meter metas vocacionales las metas vocacionales es quien soy a donde voy cual es mi misión en la vida entonces ponemos metas conforme trabajamos el proyecto siempre empezamos a trabajar mucho el maquia y este maquia nos dice para que estoy hecho que quiere Dios de mi que quiere la espiritualidad que ocupa el mundo que ocupa de mi maquia y estableces metas espirituales yo con Dios esa unión si y esto no que tiene que ver las metas espirituales no tienen que ver con las religiones las religiones las hizo el hombre entonces nuestro maquia focalizar se ocupa que haya una focalización que haga el sentido hacer fluir la energía hacia nuestros objetivos metas propuestas y la magia sucede los milagros suceden claro los indios cada una no hablan de milagros pero la magia sucede cuando tu maquia trabaja influir excelente Managua Managua el Managua este es una chulada porque es la persistencia es la persistencia del agua que pasa si una gotita cae en una piedra y vuelve a caer otra gotita en la piedra y en el mismo lugar en el mismo lugar tarde o temprano esa gotita tras gotita va a agujerar la piedra Managua el ahora es el momento de poder la persistencia el ahora usted no está preso a ninguna experiencia del pasado ninguna expectativa del futuro nosotros tenemos el poder en este momento tenemos el poder para cambiar el poder el ahora es el poder para cambiar las creencias limitantes hoy es un día en que puedes cambiar tu vida no hay no hay límites ya hemos visto por eso por eso los principios van en orden no hay límites enfócate hacia donde vas y es como una bicicleta si enfócate es el manubrio de la bicicleta y dale a los pedales Managua es dale a los pedales persiste 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 no te cantes no te canses de estar dándole los pedales enfócate y camina el poder es ahora para cambiar las creencias limitantes de forma consciente plantar semillas hoy es el momento de poner la semilla que en el futuro va a ser el gran árbol cambiar los pensamientos cambiar experiencias no existe el poder fuera tuyo el poder lo tienes dentro esto es poderosísimo Dios está en tu interior Dios está en tu interior tú eres Dios tú eres una gotita en ese mar de Dios Dios está en tu interior y Dios te da la maquia para seguir y el managua hoy hoy puedes cambiar es una invitación hoy a que lo cambies toca toca o sea hoy siente da gracias de lo que tienes hoy toca date un tiempo de escuchar el mundo date un tiempo de ver todo el mundo toda la creación del mundo y vivir el ahora si de sentir la espiritualidad hoy 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 vivir el hoy solo por hoy el que en el reiki lo manejamos el kiodakewa kiodakewa solo por hoy el poder está ahora si ven el reiki no se separa del del hawaiano siente el presente de tu ser espiritual Dios está dentro de ti y alhoja 5 el alhoja es ser feliz normalmente el alhoja nos dicen alhoja es te amo normalmente nos dicen que alhoja es te amo alhoja es ser feliz yo soy feliz y quiero que tú seas feliz alhoja es amar es estar feliz con yo soy feliz y quiero que tú seas feliz yo soy feliz y soy feliz contigo y te acepto como eres no te quiero cambiar si no te quiero cambiar soy feliz con soy feliz contigo y le decimos a nuestra pareja soy feliz con tus defectos con tus virtudes soy feliz contigo aloja si vivo la alegría vivo la felicidad vivo bendiciendo vivo porque conozco en el anterior que estábamos hablando conozco la belleza conozco qué belleza en este mundo y vivo esa belleza aloja maná es la fe maná es el ya tengo la certeza de que dios existe en mí ya sé que es el amor maná es todo el poder viene del interior si dios está en mí todo el poder viene de mí todo el poder que puedo mover en mi vida no existe el poder fuera lo que yo les hablo no le des el poder a otra gente no el poder lo tienes tú no existe poder fuera de ti no existe poder en otro universo todo el poder está en mí todo el poder está en mi universo y está trabajando en mi vida todo mi poder ocupas aprender a mover el maná en ti que es el poder si tú eres un canal de poder tú tienes elecciones tienes decisiones que te rigen ninguna otra persona tiene el poder sobre ti ninguna persona tiene poder sobre ti ninguna persona tiene poder sobre ti estoy con tres cámaras estoy en vivo para los que están acá estoy haciendo un en vivo y por eso estoy grabando el vídeo explicándoles acá lo de el canal de ramón gallardo ninguna otra persona tiene poder sobre ti sobre tu destino y menos es no le des poder a otra gente no le des poder hay que amplificar nuestra fuerza hay que amplificar nuestra flexibilidad nuestro círculo de donde podemos influir vamos ampliándolo nuestro poder lo vamos ampliando si hay que evocar sentimientos de fe sé bien que sé bien que va a suceder y no me muevo de ahí hagamos afirmaciones de fe todo lo hablamos en todo lo hablamos en presente todo lo hablamos en positivo son las afirmaciones de fe y confía en tu poder interior sé bien que sé bien que va a suceder y doy gracias porque tengo abundancia doy gracias porque tengo prosperidad doy gracias por mi sabiduría doy gracias por el poder que día con día emana de mí por este poder que me hace hablar por este poder que me hace llegar a ti no gracias ese es ese es y siete ponó ponó es la flexibilidad la eficacia es la medida de la verdad la eficacia es la medida de la verdad o sea si vas a hacer algo hazlo bien hay que ser eficaces no hacer todo el aventón por eso no funcionan las cosas cuando hacemos las cosas el aventón en otras palabras hay sistemas arbitramos quedamos absolutamente libres para usar haz las cosas bien siempre hay que ser eficaces hay que practicar posturas positivas siempre hacerlo sabes que vamos vamos a iniciar esto si y va a salir bien y vamos a ser eficaces y lo vamos a hacer de la manera que salga lo más rápido y pero lo mejor hecho y vamos a llegar a más gente hay que practicar sentimientos positivos hay que practicar finalidades positivas hay que tener expectativas positivas si es la eficacia la eficacia es la medida de la verdad como ven estos son los pequeños principios los siete principios de la cultura una poco a poco vamos a ver cada uno de ellos y lo vamos a ir incorporando en estos en vivos vivir estos siete principios de la cultura una de la cultura hawaiana porque cada uno de ellos encierra la solución a muchos de nuestros problemas bueno espero no te pierdas los demás principios gracias